¿Por qué no me era un tono de lluvia y un canto lleno? ¿Y por qué no me quedaba con el mundo? ¿Y me te puse que el bestia de tu familia? ¿Y me te puse que el bestia de tu familia? ¿Por qué no te me lo pruebo? ¿Y me te puse que el bestia de tu familia? Uy, me guardo. Buenas tardes. Yo no le vi que ya rato estaba y cante y cante. ¿Qué es esto, cuño? ¿Qué es esto? Cuño. Parece masa. Bueno, cuño. ¿Cómo está, cuño? Aparte de ausente. Ausente. ¿Aicente, dice? No, ausente no dije, dije ausente. Por eso, ausente. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Ah, yo vivo la India María bien. ¿Por qué se ha ausentado tanto, cuño? Porque ya no quiero estar en cámara. Ya no. Ya no. Corto, entonces. ¿Por qué circuito? Ya no quiero estar en cámara, ya. Me voy a retirar de todas las redes sociales, yo. Bueno. Y yo le dijera, cuño, le dejo el canal. Ay, no. Yo no tengo ideas para eso. ¿No lo sigue? No. Yo no tengo ideas para eso. Bueno. La cosa es que, pos, pos, dijo el chavo, para salir. Yo, a mí me gustaría salir. ¿Pero si usted salía a caminar? Por eso, pero solo aquí alrededor. Aún ya la gente todos los días. Pero puede salir. De ahí, salir, 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 salir así. Que jistos, que jistos. Tendría que. Que le dijera yo, cuño, ya yo me retiro de YouTube. No. Hasta aquí llegué. ¿Qué es el cámara? Dijo Felipe. Hasta aquí llegué ya, yo ya me retiro. Le dejo el canal. Si usted quiere, sígalo. Si no, lo cerramos. Yo soy la que me quiero retirar. Y usted me está diciendo que dice que hay que retirar. Vaya a ver que se haya. No, es que yo estoy junto a una suposición. Un supositorio. No, una suposición. Que yo le dijera a Queen y fíjense que ya no. Ya mucho más ahorita como he estado trabajando yo. Mucho dolor de cabeza. Mucho ya no. Ya no me queda tiempo. Le dije dejo a mi papi. ¡Eh! No siguiera usted. Ah. A ver. No sé. Me tocaría que buscar un nube porque me hubiera cargando. ¿Tu nube? No le voy a buscar lugares lejos para grabar. Porque yo pues me retiraría de todo. O sea, de grabar, de subir, de editar. ¡Eh! Yo creo que voy a hacer todo eso. De todo. Pues sí. ¿Cómo voy a hacer? Porque si yo me retirara, me retirara de todo. Porque pues por el trabajo. Ve que no. Ve que por eso no hemos grabado. Porque usted ve cuánto he estado trabajando. Sí. Yo he trabajado demasiado. Hasta en la noche, ¿verdad? Sí. Me quedo hasta las 3 de la mañana a veces. Y a las 6 ya estoy otra vez conectada. Demasiado. Pero pues, así es el trabajo. Y no. Cuando hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Yo, fíjense que yo, si tal vez no fuera así, de que estoy trabajando bastante y de que, ¿cómo se llama? De que tenemos el canal y así, yo tuviera otro trabajo. Yo a mí, créanme que a mí aquí, aquí casi no me gusta eso de Bluetooth. Uno. Por el estrés del trabajo que la gente tiene. Dos. Porque aquí es más lo que le cobran a uno de, de, ¿cómo se llama? Ya vio, ¿verdad? Sí, no, digo, guarde, digo, pirulú. Ajá. Y tres que, pues, no, aquí, aquí. Es que aquí es difícil. Aquí puro trabajo. Aquí el trabajo de uno es trabajo. Trabajo. Y esto ya es una diversión. Ya, esto es como un entretenimiento. Un entretenimiento que le están pagando. Ajá, pero, pues, uno se distrae. Pero uno se distrae. Ajá. Porque, ¿qué? Si, digamos, supongamos, para que nosotros, digamos, el sábado vamos a ir a grabar, pero vamos a ir a un lugar bonito, ¿verdad? Vamos a ir a la playa, digamos. Ajá. O sea, nosotros vamos a ir a divertir. Nos vamos a ir a divertir. Ajá. Pero distraernos y vamos a grabar para compartirlo también. Ajá. Pero aparte de eso, distraernos de nuestro diario trabajo, de nuestro trabajo diario, porque, imagínense, yo ayer, o sea, ayer fue que vino tarde mi mami, ¿verdad? Sí. Sí, ah, pues, sí. Ve que entré a las seis, a mi hora normal, pero a eso yo ya había trabajado desde, de las diez y media de anoche, de antenoche, hasta las dos de la mañana de ayer en la mañana. ¿Y solo me dejaron con los colochos hechos, mamá? No, yo también. No me comandaba, papá. Ya está con mi alquillita en gloria. Vámonos. No, pues, sí. Este, yo había trabajado desde las diez y media de antenoche hasta las dos de la mañana de ayer. Me dormí. Luego me conecté otra vez a mi horario normal de las seis de la mañana a las tres de la tarde. Como, pues, ya no pudimos ir allá, me seguí conectada hasta las cinco y media, seis, creo. Ya mañana. De la noche, de la tarde. No. Que bajé a comer. Sí, después de comer. Y luego me fui otra vez y me conecté a las nueve de la noche otra vez hasta las dos de la mañana ahora. Imagínate. Ayer nada más estaba hablando. Loli me mandó un mensaje ayer ahí, saluditos a ella, a Loli, Loli Reyes. A Loli Reyes y a Juan. Y a Juan. Y me dice, porque, pues, no hemos estado subiendo contenido. Ajá. Como muchos saben, va. Y me dice que sí que pasó, que sí que pasaba con nosotros, que sí, ¿verdad? Ajá. Y ya le digo yo que, pues, el trabajo. Sí, no, pues, la gente se ha de preocupar, ¿verdad? Ajá. Porque ve que ni en vivo hicimos ayer. Ajá, ni en vivo hicimos ayer. Ajá. Estamos bien solo por, pues, cuestiones de trabajo. De trabajo suyo. Ajá. Y es su mamá también que vino. Pues sí, pues mire, vino tarde. Ajá. Entonces, este... Ay, qué rico se diente el aire. Ah, pues, este, por eso. Pero... Es que usted no, usted ni suda. Yo me acabo de bañar y mire. Muy bien, ¿no? No. Ah, pues, este, por cuestiones de trabajo, pues, no se ha podido. Pero, pues, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Le dije a la cuiniscuñé. Hemos dejado... Hemos dejado abandonados a nuestra gente, le digo yo. Hay que grabar algo. Y usted me dijo que iba a cocinar, no? Y es que yo, pues, bajo su propio riesgo, le dije yo, porque... Está caliente para cocinar. No, pero cualquier... A ver, y cualquier otra cosa se hubiera cocinado. No, pero... Mi papá, una pasta fría iba a ser. ¿Una qué? Pasta fría. Ay, no, yo no quiero comer cosas frías. Calor que está haciendo. Si estamos en los ciento y tanto. El lunes, el lunes a mí no me van a ver. ¿Por qué? Porque yo me voy a encerrar en mi cuarto, va a estar a 115. Así es que yo en mi cuarto... Ya hace todo, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, aquí es festivo. Sí. Ajá. Sí. Es el día del... Del trabajador. Del aragán. Ya, del aragán. Chiquito el aragán, que ya le dije cuánto estoy trabajando. Todos los días. Es el día del aragán, dijo, y... Y el día del trabajador. Felicidades a todos los trabajadores. Ay, felicidades a todos los compañeros de este mes. Ya es septiembre. Septiembre, ya. Ya me empezaron a llegar los correos a mí. Ya me empezaron a llegar los correos de... ¡Feliz cumpleaños! Tal lugar te da tanto de descuento. ¡Feliz cumpleaños! Tal lugar te da tal cosa de descuento. ¡Vamos! Te da tal cosa de regalo. ¡Feliz cumpleaños! Tal cosa. Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Septiembre, digo yo. Vamos a los malls. ¿Los malls no le dan descuento? Hay tiendas que sí. Ajá. No, pero para un 20% no hubiera gastar el montón solo porque... El 20% de descuento que me va a ganar. Eso sí. Lo que sí es afuera. Es menos lo que le dan que lo que hagas. Lo que sí es afuera. Es el maquillaje, papá, que me encanta. No, pero ya no voy a comprar. Ya tengo mucho ya. Es como perfumes allá. Nada más ayer me estaban diciendo. Tienes cinco botes de perfume aquí. Y más los que voy a llevar. Que sea el cuarto le echas. Ya si no le eche usted, es al cuarto le eche. Que se acabe. Puede ser. No. No tiene que dilatarme, digo usted. No, pues sí. Mientras me vengo, digo. Bueno. Ya salió un video, mire, de tanta mentira que hemos estado hablando. No, no, no. No son mentiras, gente. No son mentiras. No son mentiras. Son realidad. Son realidad. Y tengo para probarlo. No. No me acuerdo qué día fue. Pero dije yo, no. Yo, oh, fue el martes, creo que fue. No, no me acuerdo qué día. Fue el lunes, no me acuerdo. Entonces dije yo, hoy no voy a trabajar en la noche, dije yo. Porque yo sentía que mi cerebro me daba, mi cabeza me daba vueltas. Yo me sentía re tripa, mareada. Me dice, papi, ¿para qué? Te estás matando tanto, mire, papi. Pero pues mientras hay trabajo. Pues sí, pero pues. ¿La verdad qué? Sí, hombre. Sale bueno el cheque. Pues sí, pero así se va también. Pues sí, no. No, pues sí, sale bueno, pero pues así se va también. Eso sí, si aquí lo agarra y ya. Se acabó el cheque. Ni me ha salido y ya pensé en qué billes tengo que pagar. Ya no es tío, ¿no ya? No, que así es la vida. Bueno. La verdad que sí. Estamos de regreso entonces. Vamos a regresar en un próximo video. Ya otro video. Ya otro video. Entonces regresamos. ¿Cómo estamos haciendo recetas de libro donde estamos? Estamos platicando, hablando. Para que nos miren que estamos vivos. Que estamos vivos. Que estamos bien. Ya leñamos las manos. Bueno, entonces, pausa y regresamos. Bye. Chau. Chau. Chau.